Madre Santa Madre Mía 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 de mi vida en forma inigualable, que ríe cuando río y llora cuando lloro, y guarda en su silencio los mayores tesoros. Tengo un amor, amor incomparable, que cuida de mi vida en forma inigualable, que ríe cuando río y llora cuando lloro, y guarda en su silencio los mayores tesoros. Amor sincero que trae paz y calma, insignia amor que llevo aquí en el alma, amor que es puro, libre de falacidades ese amor incomparable, el amor de mi madre. Amor sincero que trae paz y calma, insignia amor que llevo aquí en el alma, amor que es puro, libre de falacidades ese amor incomparable, el amor de mi madre. Tengo un amor, amor incomparable, que cuida de mi vida en forma inigualable, que ríe cuando río y llora cuando lloro, y guarda en su silencio los mayores tesoros. Amor sincero que trae paz y calma, insignia amor que llevo aquí en el alma, amor que es puro, libre de falacidades ese amor incomparable, el amor de mi madre. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, el estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, el estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, el estrella esplendorosa, el estrella esplendorosa, el estrella esplendorosa, el estrella esplendorosa. Yo te ruego en este canto, virgen de chiquinquirá, que me guardes a mamá que la cubra con tu manco. Yo te ruego en este canto, virgen de chiquinquirá, que me guardes a mamá que la cubra con tu manco. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, el estrella esplendorosa, el estrella esplendorosa, el estrella esplendorosa, el estrella esplendorosa. A las madres de este mundo les voy a hacer un altar Un cielo por pedestal y por sirio el catatumbo A las madres de este mundo les voy a hacer un altar Un cielo por pedestal y por sirio el catatumbo Madre, solo hay una, merece la fortuna de toda la humanidad Madre, que soy luna, no hay ninguna Pura es amor y bondad Madre, solo hay una, merece la fortuna de toda la humanidad Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Pura es amor y bondad Madre es palabra de amor, madre es grito de agonía Madre no expresa rencor, madre es vida y poesía Madre es palabra de amor, madre es grito de agonía Madre no expresa rencor, madre es vida y poesía Madre, solo hay una, merece la fortuna de toda la humanidad Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna Madre, que soy luna, no hay pa' maya ninguna